Hola a todos y todas. ¿Qué tal estáis después de la llegada de los Reyes Magos y el comienzo del cole? ¿Sabéis quién soy? Pues sí, soy María Antonia París. Me gustaría contaros mi historia. Estad atentos, seguro que os va a gustar. Antes de nacer, mi familia eran labradores. Vivían en Tarragona. Mi papá murió antes de nacer y como había muchos problemas en el país, mi mamá, mi hermana y un criado huyen a un pequeño pueblo llamado Balmol y allí fue donde nací. Seguro que no me creéis, pero mi primer contacto con Jesús fue una gran señal. Este momento fue mi bautismo. Yo era como vosotros, alegre, cariñosa, simpática. Me gustaba jugar e ir de fiestas. Cuando tenía nueve años, hice la primera comunión, algo que vais a hacer vosotros este año. Disfrutadlo, porque es un momento mágico y que os acercará a Jesús de todo corazón. Estos dos momentos son el principio de mi gran historia. Cuando tenía trece años, empecé a sentir la llamada de Jesús y que tenía algo grande preparado para mí. Un día, ante todas las dudas que pasaban por mi cabeza, decidí hacer una pregunta al Señor. Señor, ¿qué quieres de mí? Su respuesta es lo que me hizo decidirme. Es donde decidí ser religiosa. Me hacían muchas preguntas que Jesús me fue ayudando a contestar. Pasó el tiempo y hubo un momento que decidí dejar mi vida acomodada y dedicarme a los demás. Ingresé entonces en el convento de la compañía de María en Tarragona. Estaba súper contenta. Pero el Señor me tenía preparado un reto. Quería que creara mi propia congregación. Ante todas las dudas que tenía, el Señor me enseñó el camino y me dijo que el Padre Claret me ayudaría a crear nuestra congregación. Pero era muy difícil poder hablar con Claret. Y además, en España, teníamos problemas para ser monjas. Pero gracias a mi insistencia y a la ayuda de la Reina Isabel, comencé mi noviciado. Entre mis inquietudes y los problemas sociales, Jesús me pedía que hiciese algo más. Y así fue. Abandoné la congregación de compañía de María y mi compañera y yo comenzábamos nuestro camino. Bueno, entonces recibió una carta del Padre Claret, animándonos a viajar a Cuba. ¿Os imagináis cinco monjas montadas en un barco? Pues así fue. Nos subimos a un barco, donde nos encontramos con tempestades, olas gigantes, y gracias a nuestras colaciones y a las pericias de los navegantes, sabíamos que llegaríamos a Cuba. Así fue. Un día, oímos un grito. ¡Tierra a la vista! Gracias a Dios, llegábamos a Cuba. Claret nos recibió y nos impone el hábito religioso y nos da un nombre nuevo. Seguro que os suena. ¿Sabéis cuál es? María Inmaculada Misioneras Claretianas. Seguro que ahora os suena. Al poco tiempo, creamos nuestro primer colegio para niñas y así fuimos creciendo en Cuba. Y entonces llegó un momento súper importante en mi vida. Fui consagrada a Dios de las manos del Padre Claret. Pero, como os dije al principio, mis inquietudes me piden que vuelva a España. Y así lo hice. Y comenzó nuestra gran labor, que fue la creación de nuestras casas para mis compañeras en muchos lugares de España. Y empezamos a crear colegios para niñas. Por eso, hoy estáis aquí en uno de nuestros colegios, al igual que otros que hay por todo el mundo. Y os quiero pedir un favor, igual que el Señor hizo conmigo. Hacer fácil el camino a los demás y ser una gran familia con un solo corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!